¡Familas campesinas! ¡Alerta, alerta, alerta que camina! ¡Estamos apoyando a las familias campesinas! ¡Alerta, alerta, alerta al que camina! ¡Estamos apoyando a las familias campesinas! ¡Resiste, Palmar Sur, resiste! ¡Resiste! 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 ¡Hey! ¡Vente! En este momento les voy a hacer la prevención. Tienen 10 minutos para retirar este bloqueo, porque si no, lo vamos a retirar nosotros. Señor, ¿puede darme un segundo? ¿Por qué lo va a retirar si en la Constitución lo permite? Es un bloqueo de una vía, es un delito. ¿Hay vías alternas? Y lo vamos a hacer, no necesariamente. No, señor, hay vías alternas. Lo vamos a actuar. Tienen 10 minutos para levantarlos y no lo levantamos. Están comunicados y multiplicados. Vamos a reunirnos. Bueno, les estoy haciendo la prevención. Lleva legalidad. Tienen 10 minutos y lo levantamos. Compañero, nada más, un segundo, vamos a reunirnos. Vamos a reunirnos, vamos a... Vea, me entiendo con usted como líder. Todos aquí somos líderes. Bueno, entonces, tienen 10 minutos para levantarlos. Es un delito bloqueado de una vía. Pero vea, si usted me dice a mí, yo decido irme, yo me voy. Por aquí puede quedar un compañero, una compañera, porque no entendió eso. ¿Tienen 10 minutos para negociar con todas las personas? No, tienen 10 minutos. 10 minutos, me dice la ley que tengo que generarles para advertirles. El bloqueo lo vamos a levantar. A ver, 10 minutos no van a hacer la diferencia. Denos 20 minutos. Ya se les ha dado más de una hora. Nosotras y nosotros hablamos con todas las personas y luego comunicamos. Ya se les ha dado más de una hora y hemos sido muy pacientes. No vamos a dar más tiempo, 10 minutos. Caballero, nosotros estamos intentando. 10 minutos y retiramos el bloqueo. Denos 20 minutos para poder hablar de todo. 10 minutos, dice la ley. Señor, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? 10 minutos. ¿Cuál es su nombre? Comisionado Cruz. Lucha, lucha, lucha. Lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar. Por tierra propia para trabajar. Lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar. Por tierra propia para trabajar. Lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar. Por tierra propia para trabajar. Lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar. ¡Por tierra propia!